Son líneas, puntos y trazos que se repiten o se disimulan en pedazos de papel, madera o metal, contando historias, retratando rostros y mostrando paisajes que han existido o que han sido imaginados para permanecer a lo largo del tiempo. Es una colección de estampa, no estrictamente de grabado, entonces tenemos grabados al agua fuerte, grabados en madera, grabados en linoleo, en fin, que es una muestra como para dar una clase de historia y de técnicas del grabado. Es una muestra muy plural, muy diversa y yo diría que muy completa. Es un excelente trabajo que será reunido en un catálogo que se está en prensa y que será publicado a breve. El tema con el que inicia este recorrido son los sismos ocurridos en septiembre pasado. Francisco Toledo es, a no dudarlo, el artista vivo más importante de este país en la línea figurativa. Pero por otro lado, su gestoría como hombre de cultura ha sido trascendental para el país. Tenemos una cantidad de fundaciones que él ha promovido, tenemos colecciones que él mismo también ha promovido y actividades docentes también que está promoviendo. La antigua Academia de San Carlos exhibe esta muestra representativa de la historia del grabado, tomada de la colección que Toledo ha reunido a lo largo de su vida. Entonces, esta exposición está dividida en obra del propio Toledo, con sus orígenes, sus motivos de inspiración. Después, el grabado mexicano, que es el núcleo de donde salió la mayor parte de las piezas de esa colección. Pero después, otras áreas como es Latinoamérica. Después, los Estados Unidos, que son también un espacio muy amplio de creatividad en el campo de la estampa. Y finalmente, de Europa. La Mirada de Toledo, colección internacional de estampa, se exhibe en la sede de la Facultad de Artes y Diseño como resultado de un convenio entre la UNAM y el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.